Hola amigos, soy Adaira Latina, cantautora de Fusión, y estamos en un vídeo más de Fusión Arte. ¡Comenzamos! Hoy vamos a recorrer la Edad Media en música. Canto gregoriano. ¿Qué podemos argumentar de este canto? En los albores de la Edad Media podemos decir que este canto, que es el monumento musical, es de referencia. Esta música, como toda la de la antigüedad, es ajena al concepto moderno de armonía. La música era al unísono. Se comenta de este tipo de canto antes del Papa Gregorio y después del Papa Gregorio. Se hace alusión ya al sistema figurado. Se hace alusión a que después del Papa Gregorio eran ya cantos figurados. Vamos a argumentar aquí un poco del canto religioso, ya que está muy vinculado a la Iglesia de ese tiempo. Como quizás muchos conocen, en el canto del cristianismo, en los primeros años del cristianismo, el canto estaba unificado entre el canto gregoriano y el canto latino. En las primeras siglas del cristianismo se notaba una unidad entre el canto gregoriano y el canto latino. Una unidad entre el canto de la Iglesia griega y de la Iglesia latina. Esto fue cambiando y evolucionando y se destaca por la separación de estos cantos. Y la Iglesia bizantina cobra una idea diferente. Con la adopción de signos para el ritmo e intervalos melódicos, bueno, pues logró un poco todo este cambio, que eran modificaciones complicadas. Esto continuó mucho tiempo y se notaban estas diferencias en los cantos y también en la música. Que fue evolucionando, como les digo. Aquí se ven elementos de fusión claramente. Se datan de más de 100 años después de la época del Papa San Gregorio. Tendríamos que ir a la historia y renovarnos un poco en todo este argumento, ampliar un poco más este argumento y entender cómo eran esos cantos. Pero bueno, la historia nos deja gran información de estos cantos y de toda esta evolución. Bueno, vamos a hablar un poquito de este argumento. En el siglo IX ya iban perdiéndose estas melodías que en ocasiones, para recordar estas melodías, se hacían textos interminables para poder renovar un poco el espíritu de estas melodías que cayeron en desuso. Así surgieron las llamadas secuencias. Estas secuencias trajeron nuevos modos que, como siempre les comento, aquí hay elementos de fusión que parten de otra hora, que parten de toda esta historia musical que no podemos evadir y que nos deja gran legado al presente. Como siempre les digo, no podemos desvincularnos de la fusión de elementos. Los primeros compositores de estas secuencias fueron monjes. Monjes que utilizaron estas secuencias para cambiar un poco los modos. Lo que prueba en la historia que después de un gran estancamiento, surgió un nuevo modo donde se apreciaban ciertas formas independientes de creación. Todo esto se fue desarrollando de modo que hasta los papas de aquel entonces aprobaron estos modos para poder seguir evolucionando y llevarlos adelante, llevarlos a cabo. Los aceptaba incluso la iglesia. Conocido esto con el nombre de órgano. Aquí vemos también cómo la iglesia influyó en estos cambios musicales y cómo posteriormente Guido d'Arezzo constituyó ya como tal este sistema de órgano. Estableció este antiguo sistema de órgano. ¿Qué cosa es órgano? Y aquí entramos ya en materia. En una materia muy interesante de fusión y de evolución musical. ¿Por qué? Porque el órgano era prácticamente un sistema de modo musical que fue evolucionando, que se aplicaba al canto llano, pero no era demasiado rítmico. Ya en el siglo XI, con esos fermentos de la música polifónica, comienzan a haber otros cambios. Empieza a combinar con las melodías profanas y esto crea una vivacidad de ritmos diferentes. Aquí entra la fusión. Así aparece el nuevo género de música, el discantus, que contiene ya una medida, ritmo. Todo esto, Guido d'Arezzo, repito, fue un personaje importante porque no solo tuvo que ver con la solnización, la escritura neumónica, todos estos cambios que fueron realizándose para mejorar la música, la connotación musical, mejorar la forma de la música de aquellos tiempos, de esa época estéril. Todo este proceso continúa en el tiempo, dándose a su vez, en el siglo XIV, pues una nueva forma ya que evoluciona hacia el arte moderno, pero seguían en el tiempo estas formas del pasado que fueron evolucionando, pero también se mantuvieron, porque estas normas incluso de Guido d'Arezzo se mantuvieron hasta el siglo XVIII. Todo esto nos crea una idea, nos ofrece una idea para entender que la fusión de elementos, las formas musicales y todos los elementos son procesos que van evolucionando y van conformando las nuevas formas. Todo esto son, la evolución está muy vinculada, la evolución musical está muy vinculada a los elementos de fusión, a todos estos modos, porque cuando estamos de frente a ciertos elementos nos damos cuenta, estamos de frente a la música y nos damos cuenta que es lo que falta, que es lo que esta música puede conservar y ahí es donde estamos en una batalla campal donde estamos siempre tratando de evolucionarla, de evolucionar la música, de evolucionar el proceso, de continuar creando cosas nuevas, diferentes o relacionarnos de algún modo con la historia para saber qué podemos hacer en el presente, para evolucionar al futuro. Como siempre les digo, la historia no se queda ahí, tenemos que seguir, seguir confrontándonos, seguir creando, porque todo esto lleva en el proceso de evolución musical hacia una nueva proposición, hacia nuevos conceptos quizás, o si nuevos conceptos, nuevas ideas, de cómo mejorar el panorama o cómo crear mejor diferentes modos musicales. Están en la historia todos estos ejemplos de cómo músicos a veces trataban, a veces no lograban los objetivos de esas creaciones que querían, pero lo intentaban y ya esto es importante, porque todo esto creó la evolución en la música, toda esta fusión de elementos. Bueno amigos, hoy les dejo el video hasta aquí. Creo que hay suficiente contenido como para darnos una oportunidad a nosotros mismos de de entender la fusión, de comprender la evolución musical y bueno, este argumento lo continuaremos en un próximo video de fusionar. Espero nos haya servido a todos. Soy Adaira Latina y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!